Oh, José, en tu favor ignoramos, en tus lazos queremos morir, y después de morir esperamos, hasta el cielo contigo subir, hasta el cielo contigo subir. Oh, balcón de la muerte dichosa, que moriste en las brazos de Dios, invocamos tu ayuda, Dios, cuando llegue a la muerte de Dios. Oh, José, en tu favor ignoramos, en tus lazos queremos morir, y después de morir esperamos, hasta el cielo contigo subir, hasta el cielo contigo subir. No permitas, José, mi agoso, que duramos sin gracia de Dios, antes, siempre, los santos de gozo, de la muerte escuchemos la voz. Oh, José, en tu favor ignoramos, en tus lazos queremos morir, y después de morir esperamos, hasta el cielo contigo subir. Hasta el cielo contigo subir, hasta el cielo contigo subir. ¡Gracias. 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 Y después de morir esperamos hasta el cielo conmigo subir, hasta el cielo conmigo subir. ¡Gracias por ver el video!